Y aquella que barra abajo se llama Pantita Y tiene los ojos grandes, la boca es chiquita No sé qué siento cuando se mira, manita de la alma Esa panchita recondenada me roba la calma Y cuando me ve enojado se ríe y se cargace Y luego me ve temblando, me llena de labia No sé qué hacerle, mamá querida 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 Es una agua bendita Yo hago coraje, si trajo, si les mamita de la alma Cuando platita con los rancheros ya no tengo calma Me cita para en la noche, me tira mi plancia Malaya si así se burla de mí la salvancia No sé qué hacerle mamá querida, me meterá Esa ponchita me tiene loco con su vacina Se llama mamacita